¿Ustedes siguieron que pueden dar ese código al apoderado para que tenga acceso? Y el apoderado lo que hace es lo siguiente, va a la misma página, en un punto de documento, y acá a sus padres, el apoderado, lo primero que se le pide es el código de línea. Ah, otra cosa, nosotros acá principalmente lo que vimos fue el módulo de prueba, lo que vimos más fuerte, que quizás es el módulo más amasado, más complicado que tiene que subir, pero hay otros módulos que son más simples, como el buzón de tareas, por ejemplo, que se utiliza mucho. Ustedes pueden ir viendo cuáles son los que le han programado, o que antes con alguno que les sirva, y a poco van probando los módulos, como decía aquí. ¿En la parte de tu tarea se podrá juntar documentos, o que además va a ser los módulos? ¿En la parte de tu tarea puede crear una descripción de la tarea, y adjuntar un archivo adicional, o hacer una guía de ejercicio de matemáticas? Si yo hago una publicación, una guía de nuevo, vuelvo a juntarlo y enviarlo. En mi ámbulo, claro. Por todo tipo de archivos, ¿no? Por favor, ingenieros... Me parece que mi video YouTube... No puede estar en... ¿En el enlace sirva? ¿Pueden mandar el enlace? ¿Pueden mandar el enlace? ¿Pueden mandar el enlace? ¿Pueden copiar el enlace? ¿Pueden poner la descripción de la tarea? ¿Pueden poner el enlace? La URL, claro. Gracias.